Declaración impactante de Hande Ersel sobre Serenay Sarikaya, la encuentro muy linda. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Primavera TV, te agradecería que me apoyes suscribiéndote a mi canal para tener información sobre los últimos y más precisos temas de agenda y proyectos sobre los actores turcos de los que eres fan. Respondiendo a las preguntas de los periodistas, la actriz dijo, soy muy tranquila cuando se trata de estar inquieta. Lo siento también en esta marca. Ersel a la pregunta, ¿qué clase de pregunta es esta? Mira la pregunta por el amor de Dios. La actriz Hande Ersel se hace un nombre tanto por su relación con el empresario Hakan Savansi como por sus publicaciones en las redes sociales. Ersel hizo declaraciones notables en el lanzamiento de la marca de la que es el rostro. El actor, ¿cómo encuentras a Afra Sarasoglu y Serenay Sarikaya? Respondió la pregunta. Sobre su pareja Burak Deniz, quien dijo que tenía un plan de vacaciones con su amante Hakan Savansi luego de que terminara el rodaje del proyecto, Tu Strangers, en el que asumió un papel, es una persona muy especial para mí, un compañero me encanta jugar con él. En este último trabajo, ambos vimos que ha cambiado, ha crecido y ha crecido mucho. Estoy muy feliz de trabajar con él, dijo Hande Ersel. ¿Cómo encuentras a Afra Sarasoglu y Serenay? Sarikaya. Ella respondió a las preguntas diciendo, lo encuentro muy exitoso y muy dulce. Kerem Bursin terminó su relación de cuatro años con Serenay Sarikaya en 2019. Era cuestión de curiosidad cuál sería la respuesta de Serenay Sarikaya a esta explicación. Gracias chicos por ver el vídeo hasta el final. Estén atentos a mi canal para estar informados sobre los últimos y más precisos temas de agenda y proyectos sobre los jugadores turcos que admiran. Adiós.